Arranca los competidores de la undécima competencia última de la tarde, la partida es algo mala para el 12, se queda en el último lugar, saltar rápidamente Happy Nice Candy a tomar la punta, ataca la número 6 Bedon Drama y la desplazan, el tercero se acomoda Super Snake, en el cuarto por la parte central está la igua de Joseon Min, el quinto por el centro Alba Mía, más atrás aparece la igua South Pacific, luego se queda el 4 She Hopped there junto a la número 10 la igua Soler, antepenúltima para el 2 Belamiura, penúltima para el 1 Mushaf, mientras que la número 8 Irish Samurai. Está en la última colocación, 22-4, el primer cuarto de Mía, Bedon Drama está adelante, Happy Nice Candy en el segundo, peleando junto a Super Snake en el cuarto por fuera South Pacific, en el quinto está la igua de Joseon Min, luego trata de acercarse por la parte externa Soler, otra que trata de acercarse es la igua She Hopped there junto a la número 8, la igua Irish Samurai por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffin Park, domina Bedon Drama, la prueba ataca Soler por la parte externa y se viene colando el 5 de Joseon Min, dominando Bedon Drama, la prueba de Joseon Min, por fuera Soler contra la puntera, Bedon Drama se defiende de Joseon Min, viene volando el 8, la yegua Irish Samurai por la parte externa, pasó de Joseon Min a la punta, Bedon Solar queda en el segundo, el 8 para el tercero, pero les gana el 5, ganó de Joseon Min, segundo el 8 Irish Samurai, tercero Soler, el cuarto para Mushaf. Gracias por ver el video.